que transita mi receta youtuber a bienvenidos bienvenidos vamos a jugar un poco de dragon age y bueno ahora vamos a jugar la primera partida de dragon age en la madre y vamos a ver vamos a buscar nuestra apariencia humana elfa enana cunar y las cunar y son una raza de gigantes cordones que siguen un texto religioso muy estricto el un los que han abandonado sus principios deben reciben el nombre de tal basura y suelen trabajar como mercenarios los personajes cunar y reciben un bono de 10% a la resistencia de daño físico los sonados son bajos fornidos en su mayoría pasan la vida eterna bajo el suelo los que viven en el exilio en la superficie suelen ser mercaderos o contrabandistas no tienen ninguna conexión con el velo así que no pueden ser magos aunque reciben un bono es de 25 por ciento de defensa mágica ok los elfos han sido un pueblo históricamente oprimido se cargó tiempo de tener el cuerpo pequeño las orejas picudas aunque su mayoría sobreviven en los barrios más pobres de las ciudades humanas algunos viven como nómadas y reciben el nombre de dali sanos los elfos reciben 25 puntos de defensa a distancia es la numerosa y poderosa de tedas también es la que más divida políticamente la que parece ser más seriente de conflicto los personajes humanos reciben un bono de un punto de técnica al inicio de la partida ok entonces humano no me late no sé por tener un bonus extra me laten más el cunari porque me parece que es un tipo más meli pero bueno vamos a ver resisten más daño físico que parece ser por mi desgracia en todos tipos de juegos siempre me ha causado problemas pícaro dos armas los pícaros son luchadores que en vez de usar armadura pesada confía en velocidad agilidad con su habilidad y posición ventajosa en el campo de la batalla para infligir daño increíble pueden atacar acerca con dagas y disparar flechas de distancia pícaro barquero no guerrero dos manos pueden resistir fuertes golpes gracias a armadura pesada son expertos blaniendo armas a dos manos como masos y espadones como también pueden usar un arma de pequeña junto con escudo para incrementar su defensa guerrero arma y escudo y mago pueden tener desde habilidad a los adversarios hasta proteger a los aliados o liberar una energía elemental devastadora la que han dejado el mundo sumido en el caos me late este y me late este yo creo que me voy a ir por quiero divertirme raza voy por un mago para aquellos jugadores que tienen una experiencia de juego equilibrada pero se sienten en la comunidad normal normal ok resumen del personaje perfecto me late estado del mundo predeterminado confirmado y vamos a darle que es mole de olla banda es tiempo muy bien los hipnotizadores potenciales solados con proveedores especiales cada dios primero para debilitar ok vamos a entender un poco de este juego vamos a ver qué tal está me parece o y dable de qué manera podemos salirle vamos a ver qué tal cabeza personalizar por favor general forma de cara se ve como que muy 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 santurrón no se les hace modificar no eso no me gusta me gusta más esta tono de piel poco más humana tipo de piel me gustan si un poco más limpia color de ojos no importa tanto porque créanme lo que es muy muy difícil de ver no se me hace más sacado a un mago color de cabello siempre me ha gustado los colores más más así lo que me gusta son como que el barba claro no 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 hay uno con el tenga la pura barbita ni pedo candado será vos todo lo que escuchaste todo lo que escuchaste es completamente verdad híjole color de cabello donde no me latió muy bien tamaño de orejas posición más arriba glóbulo más abajo como los un poco más sentidos forma de mejillas un poco más hinchadas tamaño de la frente frente no más no no tanto ahí ojos no eso está muy bien la nariz si la podemos cambiar forma de la nariz me late más tamaño de la nariz ahí un poquito más abajo puente de la nariz más corto posición del puente ahí ahí tamaño de la punta más delgada si es tamaño de las fosas nasales más abiertas nariz rota no la quiero boca y mandíbula anchura de la boca un poco más posición de la boca más abajo puestos de los labios un poquito más gruesos mandíbula hacia abajo cicatrices intensidad de las cicatrices así así las quiero un poquito más marcada posición horizontal y más ahí maquillaje no queremos color del párpado pestañas colorete brillo de los labios no aceptar los cambios nombre de tu personaje será ca puta madre ya ni pedo se llamará caras ooooh chetos ooooh chetos nada Nada good. Nada good. ¿A dónde estoy? ¿Qué pedo? Puta, ¿ahora encadenado en un bote? No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... Si es la viezote, escarnosos, escarnosos. No te matamos ahora. ¿Creéis que lo hice yo? ¿Crees que soy responsable? Explica esto. No puedo. ¿Qué significa que no puedes? No sé qué es eso, o cómo se llegue. ¡Estás mentira! Necesitamos, Cassandra. No entiendo. ¿Recuerdas lo que sucedió? ¿Cómo empezó esto? Recuerdo correr. Las cosas me estaban deteniendo, y luego... Una mujer. Una mujer. Ella... Lleguó a mí. Pero luego... No. 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 Eliana. Yo le llevaré a la ruta. ¿Qué pasó? Espera. ¿Lo haces? ¿Sabes? No. 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 ¡Oh, mierda! Nos llamamos la brecha. Es un gran rostro en el mundo de demonios que crece más grande cada hora que pasa. No es la única rostro, solo la mayor. Todo fue causado por la explosión en el concreto. ¿Una explosión puede hacer eso? Esta lo ha hecho. A menos que actúe, la brecha crece hasta que la crece el mundo. Cada vez que la brecha crece, tu marca crece. Y te está matando. Puede ser la clave para parar esto. Pero no hay mucho tiempo. Lo entiendo. Entonces... Hago lo que puedo, lo que necesite. ¡No! 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 ¿Dónde vamos? Hasta la grieta, ok. Ya está a la grieta. ¡No! 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 Esto se ve chingoncísimo. Me gusta mucho como se ve Ok, ahí es donde marca mi misión Holy shit Ow The pulses are coming faster now The larger the breach grows, the more rifts appear, the more demons we face How did I survive the blast? They said you stepped out of a rift, then fell unconscious They say a woman was in the rift behind you Highway Way Stay behind me Y ahora si, putito Ok Bárrala, güey Bárrala, güey Necesito que confíes Debes confiar en mí Si, pues no mames I should remember you agreed to come willingly Go Lo que pasa, dile una y elige usar una opción Make a note what we will face Where are all your soldiers? At the forward camp or fight We are on our own for now Acá dices bloqueado, Vitar Las técnicas consumen mana y vigor, cambio de poderos efectos combate La mayoría de las técnicas requieren pase un tiempo determinado antes de volverse a utilizar, ok? Le da un fuego Toma, congélalo Go, go, go No puedo saquear más, güeyes Chingón ¿No murió el putito? A ver si puedo agarrar algo de aquí No puedo subir, no Le doy chingón que fuera así como Assassin's Creed A ver si está bien ¡Muerte, perro! ¡Está chido, eh! ¡Está chidísimo el mago! ¡Está chido, eh! ¡Está chido, eh! ¿Y hacia dónde tenemos que ir ahora? ¡Está chido, eh! 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 ¡Ah! ¡Está chido, eh! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un placer! ¡Está chido, eh! ¡Ah! ¡Mientras dormía! ¡Está chido, eh! ¡Está chido, eh! ¡Está chido, eh! ¡Está chido, eh! ¡Ah! ¡Está chido, eh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Está chido, eh! ¡Está chido, eh! ¡Está chido, eh! ¡Está chido, eh! o se hace rápido apúrate para o puedo controlar a otros para entrar en el modo cámara táctica permite a los enemigos cercanos en planificar tu estrategia no gracias ya les pegue modo l para analizar el campo de batalla usa l3 para fijar los siguientes objetivos cambio de control entre los miembros del grupo ok seleccionar no primero este ahí está muy bien vámonos por acá no es por acá que ver dónde caen estos güeyes ok o es que puede sacar por Ok. Ok. Bien, cabrones. Esto es lo que me gusta, no andar siempre solo, al menos con unos NPCs, al menos es un poquito más, más chido. Ok. Que me truene. Este güey también. ¡Ciérralo! Tu persona ha subido nivel, esto aumenta automáticamente tu salud y estrategias. Accede a un punto de estrategia, de técnico para. Para gastar. Para abrirlo, ok. Muy bien. Cargar inventario, código, personaje, tácticas. Juntos para gastar uno. Recuerda, espero por asuntos de protección. Ok. Ok. Cuando tengas puntos de técnica disponibles, pulsa para aprender técnica mejora. Barrera. Aplicar. Es una única oportunidad. Ok, vamos. Vamos. Ah. Aquí vienen. Te lo hiciste. Chancellor Roderick, esto es... No sé quién es. Como gran chancellor de la Chantra, yo te ordeno a llevar a este criminal a Valroyo para enfrentar la ejecución. ¿Te ordeno? Tú eres un doctor glorificado, un bureaucrat. Y tú eres un chino, pero un chino que supuestamente sirve la Chantra. Sí. Nosotros servimos la más bendita, Chancellor. Como lo sabes bien. Justinia está muerta. Tenemos que elegir su convertimiento y obedecer sus órdenes sobre la cuestión. Estoy aquí, échale Pero no lo más seguro Nuestros fuerzas pueden encargarse como una distracción mientras nos vamos a través de las montañas Nos hemos perdido contacto con toda la squadra en ese camino, es demasiado peligroso Escucha a mí, abandone esto ahora, antes de más vidas se pierden ¿Cómo crees que debemos avanzar? ¿Cómo crees que debemos avanzar? ¿Cómo crees que debemos avanzar? Ahora me preguntes lo que creo. ¿Tienes la marca? Y tú eres el que debemos mantenernos vivos Ya que no podemos concordar con nosotros Usa el camino de montaña Worka juntos, todos saben lo que está en lugar Liliana, traj a todos los que hay en el valle Todos En tu cabeza serán las consecuencias, buscador Me late, me late ¿Qué hay que hacer? Llegar al tiempo a través del sendero de la montaña, muy bien El túnel debería estar justo en frente El camino hacia el templo está justo en detrás ¿Qué manera de túnel es esto? ¿Un minuto? Parte de un complejo de minuto Estas montañas son llenas de tales partes ¿Y tus soldados perdidos están ahí en algún lugar? A lo largo de lo que está detenido Vamos a ver pronto Ok, entonces viene siendo como un escudo, pero de área Oh crap Orale mi reina Orale mi reina Primero aquí Orale mi reina Orale mi reina Oye Quítate Acá Quítate Nada por aquí Nada por acá No veo ni mergas Oh shit Mientras ella vaya de escudo no hay pedo Vale culeros Encontramos a los soldados Muy bien Me parece muy muy bien Pero bueno ahora sí hasta aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Está buenísimo este juego Vamos a ver cómo lo vamos a jugar Porque parece que va a ser un tipo Skyrim Y va a estar difícil de De grabar No sé si lo jugaremos por partes O vemos qué onda Déjenme saber en sus comentarios Recuerden like si les gusta el video Y déjenme saber qué piensan En el que la se despide Nos vemos en el siguiente gameplay No sé si les las me estén No sé si les gusta de nosotros